Y suenan los turros, pa' los pibes fuman turros Que no prendan la luce, que no pares de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no prendan la luce, que no pares de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me vengas con esa Si hasta ahora que lo bueno fiesta ¿Cómo que no hay cerveza? Ya quiere cortar el baile Ya quiere cortar el baile Que si lo que quiero es que lo mejor me hacen de todo hasta el amanecer Que no prendan las luce, que no pares de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que no prendan las luce, que no pares de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me vengas con esa Si hasta ahora es que lo bueno fiesta, como que no es sorpresa Ya quiere cortar el baile, ya quiere cortar el baile Si lo que quiero es fuerte y joder y hacer de todo hasta el amanecer Y nos prendan las luces que no paren de vender alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol